Bueno, realmente este es un tema que tiene preocupado a todo Guatemala y yo diría una gran parte del área centroamericana y parte del mundo también, porque la resequedad es la que produce lo que mencionábamos en la nota anterior, justamente que las cosechas se pierdan y no se logre la cosecha como se espera. A ver qué dicen nuestras autoridades con relación a esto y justamente nos vamos a ir al Insidume, ahí está mi compañero Jorge Navarico, él nos va a contar más acerca de esto, así que Jorge, adelante, te escuchamos. Así es, estimados amigos, y es que dando seguimiento a las condiciones climáticas que se han presentado en los últimos días, los días cálidos podrían extenderse aún más de lo esperado, las lluvias podrían iniciar a partir del mes de junio, sin embargo nos encontramos con el director del Insidume, don Edi Sánchez, que nos comenta acerca de este fenómeno que podría presentarse. Bueno, como sabemos, el país ha sido afectado desde el año pasado por el fenómeno del niño, el cual tiene la tendencia a desaparecer, pero nos está dejando como secuela de que el invierno puede entrar un poco retrasado y de cierta manera con cierta anomalía, con cierta deficiencia. Esperamos que el invierno comience a establecerse ya en estos días, a partir del 20 al 25 en la parte de Boca Costa Sur, pero posteriormente se va a ir instalando y tendremos el invierno completamente instalado para la tercera semana del mes de mayo. La tendencia del mes de mayo es ser con lluvias un poco deficitarias, pero no vamos a tener sequía, no que vamos a tener que en el mes de junio y julio ya las condiciones van a tener la tendencia a ser normales, es decir, que ya después de eso tendríamos todo el mes de junio y julio con características bastante normales, para después el segundo episodio de lo que es la época lluviosa que sería el mes de agosto, septiembre y octubre. Ahí sí creemos que pudiera haber algún problema porque ya esto puede ser modulado por la época ciclónica en el Océano Atlántico o Mar Caribe, esto que no va a ser igual que el año pasado, que por efectos del fenómeno del niño fue bastante deficitaria, es decir, de que nos espera ya entrar a condiciones normales y desapareciendo el fenómeno del niño con tendencia anormal, pero posteriormente ya en los meses finales de lo que sería la época lluviosa, podríamos ver la tendencia a ver si no se puede producir el fenómeno de la niña, que eso podría traer un problema de inundaciones, pero eso lo vamos a seguir monitoreando en el transcurso de este año. Bueno, muchísimas gracias Don Eddy por esta valiosa información que les compartimos a través de este reporte, estimados amigos, regresamos allá al estudio principal. Bueno, ahí lo tiene, esto es con relación al clima. Fíjense que hay noticias acerca de manifestaciones de parte de maestros.